Se llama Lava Cumba, cuéntale, dice Vamos a bailar ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Saborosita baila, elisa! ¡Sabor! ¡Pero con sabor! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba Macumba, 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 caballar ¡Raza! ¡Sabor, sabor! Ella busca las altas esferas Sé ese amigo que muera por ella Ella quiere algo más para alegrar su vida Para alegrar su vida Se empeña en batallas perdidas Macumba, 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 la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba, la reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, Macumba, acecha la ciudad Deja de soñar la noche caballar Macumba, Macumba Y si sientes que tu corazón vibra Es por el ritmo sabrosito ¡Apríbelo! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Disfrútalo! ¡Pero báílalo! Así, 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 que rico y sabroso ¡Ah! ¡Apríbelo! ¡Hey! ¡Mira qué bonito! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Ay, ay, ay! ¡Abre la cadera! Señoras y señores Amigos, amigas Bienvenidos, bienvenidas A disfrutar lo mejor de la cumbia Porque aquí está ¡El Super Shaka! ¡Fuea! ¡Ey! ¡Mira cómo lo baila! ¡Mira cómo lo baila! Macumba, macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Asecha en la ciudad Deja de soñar la noche que vaya Macumba, macumba La reina del lugar No puede vivir sin dejar de bailar Macumba, macumba Asecha en la ciudad Deja de soñar la noche que vaya Macumba Que lo sea bonito Que lo sea más de recuerdo Vaya para que tú bailes ¡Eso! ¡Epa! ¡Eso! Macumba ¡Eso! 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 ¡Se llama a la macumba para todos ustedes, mi gente! ¡Eso! ¡Gracias!